Sí, dale, mira, mi nombre es Pedro Pablo Cermini, soy guía de montaña, tengo 39 años, me dedico, soy kinesiólogo también, pero no me dedico a la kinesiología, el tema de la pandemia, llegó la pandemia y me puse a estudiar a ver en qué hacer inversiones, como qué tipo de inversiones inmobiliarias existen, conocí a Robert Kiyosaki, que lo había escuchado muchas veces, pero lo conocí, lo leí en profundidad, y me di cuenta después de todas las, cada vez que entraba a YouTube, aparecían ustedes, pum, aparecía Eduardo Pávez o Ignacio Corrales, bombardeando con publicidad de compra de un departamento y que sepa que eso, lo dije, a ver, ¿de qué se trata esto? Y resultó que ser súper buena, súper buena estrategia, porque lo que yo pensaba hacer como con una parcela y pagarla en el mes a mes, yo mismo, ustedes lo hacían, eso era como un equivalente al pie más o menos, y luego era apalancar la inversión por mucho, por 4, por 5, por 6, entonces era como, oye, en verdad es mucho más eficiente este modelo de negocio, me puse Mateo, me puse a ver las clases, y empecé a ver qué podía hacer, así que finalmente pedí mi reunión de análisis, la primera vez que lo hice fue con el proyecto Martina, me di cuenta de que no era sujeto de crédito, después de haber visto las clases y de tener la reunión de análisis, así como ahora ya, el turismo es bien informal, todavía en Chile, y no se boletea todo, o no se boleteaba todo, es súper, súper relativo, más encima en pandemia yo no trabajé, o no mucho, poco, poco y nada, no había, no habían turistas, no había nadie, estaba en cuarentena muchos días, entonces resulta que, que dije, ok, mi primer desafío entonces es ser sujeto de crédito, y ahí entendí que no podía comprar un departamento de entrega inmediata, ni entrega en un año, por ejemplo, sino que a dos años, y empecé a buscar como proyecto así, y después de mi segundo reunión de análisis, también salí rechazado, rechazado, y a la tercera era el proyecto perfecto, porque, porque era barato, entre comillas, como, era un precio como, exacto, y la otra es que era entrega al 20-24, pues entonces, pucha, oye, en verdad, en dos años puedo trabajar para ser sujeto de crédito, puedo empezar a boletear ordenadamente todo, y ese fue como el desafío, como ser sujeto de crédito, ahora ya no había forma. Mira, no es una meta tan ambiciosa, tú hablás de repente de cada año o cada dos años un departamento, la mía es un poquito menos ambiciosa, cada tres años un departamento, de aquí, como, no sé, 10-12 años, tener dos, tres departamentos sería súper bueno, ¿cachai? Como terminar de pagar el pie, recuperar el IVA, y eso inyectarlo a otro departamento en un ciclo de dos, tres años no me parece súper agresivo, y me parece ordenado, financieramente súper responsable, así que ya con el primero, es como el, para mí, no sé, lo más difícil, y con el segundo o tercero es más fácil saber qué hacer, porque ya lo hiciste, hiciste el aprendizaje, entonces el aprendizaje está ganado, así que totalmente esa es la meta, como en un plazo de tres años ir aumentando uno. Primero que si uno quiere algo, ya que lo aplique, que lo estudie, que le dé una vuelta, que se ponga un poquito mateo, y la otra que, como decís tú, que nunca se auto-eliminen, porque uno cree, no, pero es que esto no es para millonarios, o tengo que ganar más de un millón y medio, y yo no gano mucho más que un millón, o a veces menos, mi sueldo me lo hago en cuatro o cinco meses, el resto del año tengo tiempo para mí, o cosas así, y, pero ahora tengo que cambiar un poquito eso, para aumentar el nivel, el promedio, sí, pero el tema es que cada persona tiene su mundo y su dificultad, entonces la reunión de análisis es clave, es clave verse las clases, y no una vez, sino que pueden ser dos o tres, yo me las vi un par de veces, mientras estaba haciendo cualquier cosa, lavaba los platos, y estaban ahí ustedes al lado, los dejaban en el celular, por lo menos en el audio, escuchándolo, así que, cada uno tiene su, su, su piedra como de tope, algo que le incomoda, o no lo deja hacer la inversión, pero, en verdad, casi todos podemos, ya, así que, hagan su reunión de análisis, vean las clases, y es súper posible, no es algo imposible, no se rindan a la primera, a mí me dijeron la primera que no, a la segunda también que no, la tercera calificada perfecto, entonces fue como ya, pues.